Bienvenidos a Criterios. En el marco del día del periodista hondureño, hoy quiero compartir con una persona que tiene una gran trayectoria en medios de comunicación, que ha incursionado en radio, televisión y medio escrito. Ha sido catedrática universitaria, columnista y estoy segura que la impulsadora de periodistas en el área social, que es donde en los últimos años se ha desempeñado. Su nombre es Farah del Carmen Robles, muy reconocido por el mundo social. Bienvenida a nuestros estudios, a mi ex catedrática, colega y sobre todo amiga. Gracias por acompañarnos. Lo primero, felicitarte por los estudios de Campo TV y por tu trabajo. Me siento orgullosa de que hayas sido mi alumna y ver la forma en que te has desarrollado en la vida y cómo has triunfado. Eso, siempre he dicho que el buen maestro no es el que aplaza, sino el que hace alumnos regulares, hace alumnos excelentes. Y son los mejores los alumnos regulares de la universidad, siempre se convierten en los mejores profesionales. Y tú eres una gran profesional. Muchas gracias, Farah. Su edad no la voy a revelar porque es un pecado hoy en día revelarla. Y para conocer a Farah, hemos obtenido algunas de las fotografías de su niñez y sobre todo de su infancia, que poco a poco nos va a ir comentando. Pero quiero que nos cuente cómo viene San Pedro Sula, quiénes son sus padres y sobre todo cómo fue su niñez. Bueno, yo nací en Managua, Nicaragua, pero a los dos años y pico ahí, mi papá, mi mamá decidió venirse a Tegucigal, porque mi papá ya vivía aquí. Y el artesano de la Casa Presidencial hacía los espejos a mano, biselados y de colores, y con eso se adornó la antigua Casa Presidencial. Y por lo tanto, le dieron la nacionalidad hondureña. Entonces, mi mamá tenía que venirse para estar con mi papá. Y yo entré a estudiar a la escuela de Estados Unidos, no desde el principio, porque estaba muy pequeña. Pero les quiero decir que mi niñez en Tegucigalpa fue maravillosa. No había violencia, no había problemas de ningún tipo. Uno podía salir al cine, podía ir a... Bueno, siempre iba con mis hermanos, ¿verdad? Y porque no te dejaban salir solo, pero de todas maneras fue una niñez maravillosa. Mi padre, mi mamá, es de nacionalidad nicaragüense, pero es hija de españoles. Y mi papá es nacido en Cuba, hijo de españoles. Y en la tercera generación, mi abuela o cuarta es de Belén, apellido Canabati, que por eso yo me llamo Fara. Pero nunca lo hemos utilizado en los nombres, porque me siento orgullosa de ser genuinamente criolla. Sí. Y fue una vida linda, con excepción de cuando nos trajeron a San Pedro, que deciden venirse para acá. Sufrí mucho por el calor, porque Tegucigalpa en esa época era muy, muy fresco. Era helado día y noche, y entonces lloré horas. Y llegué acá y me costó aclimatarme varios meses. Pero a la larga terminé adorando a San Pedro Sula. También viví en Santa Rosa de Copán, que fui reina del pueblo. Y me acuerdo que Coto fue el maestro de ceremonias y Jeremia Girón. Gente que uno lo hace, que convierte en inolvidable las cosas. Y también no olvido que me pusieron una capa como de dos cuadras. Y yo no podía ni caminar del peso de aquella capa y decía que iba a terminar el reinado. Pero son cosas que ahora te dan risa. Ya vamos a hablar en su momento de las etapas de Fara joven, pero en este momento quiero que nos cuente Fara, ¿qué fue lo más difícil que vivió en esta etapa de su niñez y adolescencia? ¿Y qué fue lo que lo complementó? Pues quizás lo más difícil fue el traslado. En la adolescencia fue, de alguna forma, la separación de mis papás. Porque, quieras que no, ellos pasaban momentos muy difíciles en esa época en Tegucigalpa y alquilaban una casa para el negocio y la vivienda y tenían que pedir a prestamistas el dinero para pagar y cobraban el 20% diario de interés en esa época. Y era una carga enorme. Entonces ellos pasaban bien apretados. Pero al mismo tiempo mi papá logró el derecho de vender los cohetes de Alemania. Y eran colas de 10 cuadras para comprar cohetes en mi casa. No se vendían salvadoreños. Y cosas, ahí llegaba toda la colonia extranjera todas las tardes a jugar dominó y tute. Y se tomaban tus tragos de coñac. Y yo me crecí en ese ambiente cosmopolita que me ayudó mucho. Después mi papá fue nombrado porque eran fidelistas a morir antes de que se revelara la realidad. Cónsul de Cuba. Y le llegó su carta, su nombramiento. Pero a la larga él renunció porque vio que las cosas no estaban dándose como ellos esperaban. Entonces no sigo en eso. Conozcamos otra etapa, la de la alumna de María Auxiliadora y su pasión por el deporte, específicamente el basquete. Bueno, la pasión por el deporte comenzó en Teucigalpa. Yo en Teucigalpa jugaba en el rápido, se llamaba el equipo. Había dos equipos buenos que eran el All Star y el rápido. Y al mismo tiempo, había un Carlos que era entrenador de fútbol, que creo que murió hace un poco tiempo. Él era mi entrenador en salto alto, salto largo y lanzamiento de jabalina y de bala. Y yo logré el campeonato centroamericano en todas las categorías en Guatemala. Y tenía las medallas que después las di a mis nietas y les hicieron pedazos. Pero fue una época linda. Cuando entraba al estadio, a las competencias, tenía el pelo largo, rubio, hasta la cintura y me gritaban la vikinga. Fui paliona del colegio, fui jefe de la banda de guerra. Tantas cosas con las que viví que las considero maravillosas. No me hicieron fiestas de 15 años porque no había una situación económica favorable. Pero eso no me hizo gran daño. Luego aquí, pues entré a estudiar al Mario Auxiliadora. Y siempre pedían que fueran mis papás porque era terriblemente una portada. Y le dibujaba, la dibujaba a las monjas. O ponía alfileres a los maestros, cosas terribles. Pero siempre trataba de sacar las mejores notas. No tanto como en la universidad, pero traté. Y aquí en San Pedro, era miembro del Teenagers Club, que era uno de todos los muchachos bien reconocidos. Y pasé maravilloso ahí en la universidad con mis compañeros. Y aunque era pírrico el mueble, las muebles y todo, ahí está la hermana de aquel jugador. Ahí estoy con Melgar, Melgar, Melgar Castro, sí. Y Ponciano Paz, que hace poco murió. Ahí compañero del periódico, del periódico en esa foto. Ahí que reina del maratón. Ahí fue cuando te grabaron el campeón. Sí, sí, reina del maratón con el pelito cortito. Ahí con todos mis compañeros, Jorge Talavera, Mazariegos, está René Madrid, El Choco. Están vistas todos. Todos porque era una elección del colegio de periodistas. Y yo me había lanzado para presidenta. Entonces todos me veían cipotas y me aupaban. Y me apoyaban. Allí mi hermano tenía una farmacia, que se llamaba Farmacia San José, con el doctor Danilo Pineda, de los de Chimizales. Y entonces yo le ayudaba a administrarla. La farmacia, era enfrente del Centro Cultural Infantil. Y trabajaba ahí con mi hermano después de salir del colegio. ¿Para cómo llega al periodismo? ¿Quién la impulsa? La verdad, yo me fui a Santa Rosa de Copán, donde un tío mío, que era gerente de la Flor de Copán, donde hacen el tabaco, él hizo el tío Melo. Y entonces, allá, estando en la casa del que fue ministro de Turismo, de alguien que fue ministro de Turismo, habitado en este momento aquí, ahí estoy con mi hijo y mi nieta, entonces, ya me voy a acordar, ¿cómo se llama él? Sí. En la casa de ellos, en la radio que se llama La Voz de Occidente, estábamos bañándonos en la piscina y dijo él, ¿alguien quiere hacer un anuncio? Y yo dije, ¿yo? Y fui. Entonces me dice, oye, estás buena con tu voz para trabajar. Y entonces ahí comencé. La primera vez que fui al noticiero, sonaba el micrófono, el papel sonaba de los nervios. Pero hay una foto ahí, por cierto, en Facebook, donde estoy con la gente de la radio, que está Tony Castro, que están muchos que vinieron a trabajar aquí. Y pasé una época muy linda, nada más que un día ahí me agarró la risa, porque di una noticia que daba risa y me empecé a reír imparablemente. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez y no pude contenerme, era una cosa espantosa. Pero, y de ahí pasé a Radio Sultana, que me pagaban un poco mejor. Y ahí yo era, no solo era locutora y era DJ. Y luego hice novelas. También, sí. Novelas, sí. Y después me trajo don Rafael Nodarte para Radio Sultana. Y porque él solo tenía Radio Sultana y trabajaba con La Fabulosa. Y en HRN fui corresponsal de HRN, de las noticias. Y fui directora de Estéreo Rey, de todas las radios de Emisoras Unidas y grababa para todo el país. Me quemaron prácticamente. Pero, por ejemplo, la hora servicial. Es que el Radio ECO, todo el mundo sabe de eso, pero ya desapareció todo. Y en Estéreo Rey, hola Yossi, hola Farah, hola Juventud, aquí estamos, todo eso es parte de la historia. Y tenía un programa que se llamaba 10.800 segundos de rock, que era puro rock. Y decía, si no vienen a recoger, el disco lo quiebro, pero que era uno viejo. No quiebra la del nuevo. Y llegaban inmediatamente a traer el disco. Y ahí estoy con la copa del maratón. Ya vamos a hablar de esa etapa del maratón. Pero ahorita quiero saber, ¿cómo llega Farah Robles a Diario Tiempo? ¿Qué es donde trabaja? Ah, bueno, entonces yo trabajaba en Emisoras Unidas. En eso yo estoy, estoy haciendo reportajes para diferentes cosas de radio. Ah, y empecé a grabar la hora, la hora de Ondutel. Ondutel informa. Tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Entonces, eso era una cinta que duraba una hora y no te podías equivocar. Era una hora, una hora, una hora. Pasé como seis meses. Luego, me ofrece trabajo Don Jaime Rosenthal, estando en Canal 7. Yo era la subdirectora de Telediario. Cuando Gabriel me mandó a trabajar, fue a entrevistar a Juan Bau, un cantante español, al aeropuerto. Temblaba irremediablemente porque nunca había trabajado para la televisión. Pero lo hice bien y ya me quedé en Telediario. Y después me convertí en subdirectora de Gabriel, de Gabo, de Pancho Pistola, como le decía yo, que fue una persona tan querida por mí porque de alguna manera él nos guió mucho. Regañón, horriblemente regañón. Y llegábamos de trabajar y nos decía, tales por cuales que vienen esta hora. Y a la hora de presentarnos, nos presentaba como los reyes del rock. Así que vamos a ver cómo era él. Pero bueno, ahí trabajé en eso. Y luego ahí mismo llegó don Jaime a una entrevista y me ofreció trabajo en Diario Tiempo. Pero me ofreció y yo le dije, bueno, voy a probar. Un sueldo pírrico, porque al principio nos pagaban bien poco. Pero Germán Quintanilla me ayudó a superar la etapa de aprendizaje porque el periodismo escrito es totalmente diferente al periodismo de todo tipo. Ahí tienes que tener mayores conocimientos, tener más habilidad. Y yo he trabajado todos los periodistas, hasta el digital, vos sabes, y ese es más complicado. Entonces, así fue que empecé en Diario Tiempo con Ilsa y María Marta de Pantin, que eran las señoras que trabajaban ahí y que tenían mucha experiencia. Y doña Mirta Torres de Mejía, yo le caía bien y ella me apoyaba. Y la fuente que me dieron primero fue yo cubrí policiales, yo cubrí la municipalidad, yo cubrí política, yo cubrí deporte, yo cubrí de todo. No, no es de todo. Entrevistas a Malinowski, entrevistas a todos los famosos, a los papás de Pavón, a los que me mandaran. Aprendimos de tal forma que no importaba que te mandaran, siempre lo podías hacer. Sí. Porque un periodista debe ser completo. Polipacético también, ¿verdad? Sí. Y ya hemos hablado de la radio, ya hablamos de la televisión, del medio escrito. ¿Cómo se queda Farah Robles cubriendo nada más sociales? En realidad, no era así en Diario Tiempo. Para Germán Quintanilla, el periodista debía cubrir todo. Y cuando el caso de Mata, que era en tela, me mandaban a mí todos los días a tela donde el juez Isaguirro y yo cubrí esa fuente. Tenía que manejar hasta allá solita y venir, tomar las fotos y así trabajar en lo que fuera. No había qué podía detenerte, pero sí, sociales era la fuerza. Y después, cuando ya se retiran, empecé a hacer... Ilsa hacía... Una vez hizo casos y cosas, pero la hizo política. Una vez. Y me dice, ¿por qué no la haces vos? Me dice, pues que política no la puedo hacer. No, pero entonces hace la social, me dijo. Entonces, yo le puse casos y cosas por Chichimau. Sí. Entonces, empecé y fue un triunfo, pero a Marta no le gustaba. Y ahí el Sassi, entonces ya me fui quedando y se fue consolidando las sociales de tiempo y con los concursos de belleza y todo eso de Chichimau. Sí. Para, ¿a quiénes logra entrevistar en la mejor época de su carrera periodística? Hemos proyectado, creo que vamos a proyectar unas imágenes de artistas internacionales, de reconocidas figuras, pero me gustaría saber, Para, ¿cuál fue su mejor época? ¿Quién es en su mejor época de entrevista? Bueno, cuando hacía Tervida. ¿Tú se acuerdas de Tervida? a Tervida, sí. Era una entrevista que tenía una cantidad de lectores exorbitantes, me llevaban a la Universidad Autónoma a dar charlas sobre cómo hacerla y recuerdo que yo le hacía la tarea de todas mis compañeras y a mí me aplazaban. Es que me da risa cuando me acuerdo. Entonces, yo humilde volví a hacer el examen, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida y Tervida fue un éxito total que por circunstancias se dejó de hacer, que no tienen nada que ver con nadie y lastimosamente a mí me gustaba mucho hacer Tervida porque le daba una tónica diferente. Sí. Hay una etapa difícil en su carrera y se da cuando cierran diario tiempo donde prácticamente había trabajado por años. Sí, antes de eso te iba a decir que he entrevistado a todos los presidentes. Incluso he ido a trabajar a Washington y con Pamela Condesteo que ella me decía cómo es posible que hagas una entrevista a la semana si yo hago una cada seis meses. Y ahí me daba cuenta de la diferencia que hay entre nosotros y ellos. Sí. Y entrevisté a los más famosos artistas internacionales, a los más famosos Jerry Rivera, Chayán, Rafael de España, Alejandro Fernández, el papá, Olga Briskin, Laura Flores, todos. No había un artista que aquí viniera que no era mi víctima. Todos eran mis entrevistados. Y Willy Colón, etcétera, etcétera. Y tuve esa oportunidad. ¿Qué me dijiste? Cuando se cierra a diario tiempo es una etapa difícil pero usted crea en redes sociales el diario H&M y para la revista. Sí. La verdad que quedé totalmente destruida. Destruida porque para mí diario tiempo era parte de mi vida. Y pues uno debe agradecer totalmente a la gente que le dio trabajo tanto tiempo con lo que creó a su familia, ¿verdad? Y me dio un dolor que me enfermé muchísimo, muchísimo. A partir de ahí yo empecé a enfermarme. Pero inmediatamente pensé con Samuel Romero que debía hacer algo. Entonces empezamos el diario H&M para la revista que tiene un éxito increíble. Yo estoy asustada porque nosotros no pagamos publicidad. La mayoría de periódicos pagan publicidad. Nosotros no. Y sin embargo la respuesta de la gente es fuera de lo común. Y eso me llena de satisfacción porque el día estoy en el país de directora de sociales y de ya. Pero el día que no esté tengo un lugar a donde ir que es mi propio periódico porque nosotros vamos a la era digital te guste o no te guste. Así es. ¿Cómo surge, Fara, a propósito del país la oportunidad de volver a este medio escrito? Me busca Adán Elbir Flores y me dice Fara, yo quisiera que... Entonces le dije lo que quería de sueldo y me dice mucho, me dice, pero es mucho menos de lo que ganaba le dije yo. Pero es mucho me dice y estamos comenzando. Bueno, porque estamos comenzando te voy a cobrar mucho menos de lo que ganaba le dije yo. Y así me fui al país y estoy inmensamente feliz. Tiene unas instalaciones preciosas, aquel diario nítido, aquel personal increíble. Yo no creo haber sido tan feliz como soy en el diario El País realmente. Me gustaría también saber, usted ha impulsado la carrera de algunos de los reporteros de sociales y me gustaría saber alguno de estos nombres. Bueno, la verdad, Mirza Rivera, Adalinda Melara, Eddie Sarmiento, mucho más que ahorita tal vez escapa de mi memoria, pero una gran cantidad de periodistas que los apoyé estudiando y que los encerraba en el copante en la suite presidencial que me prestaba Mayra en ese entonces y ahí le cerraba con llave la puerta y no los dejaba salir hasta que se supieran todos porque me gustaba abrir los exámenes y saber todo. Excelente. Me gustaría también, hablemos de la etapa de Fara, fiel seguidora del maratón. ¿Has sufrido bastante con maratón? Esa es parte de ser maratón, sufrir, pero es un sufrimiento que uno lo acepta porque uno no va a cambiar de equipo porque pierda o gane. Nosotros somos maratones en toda mi familia porque amamos al maratón. Yo fui madrina del maratón dos años seguidos y fui madre del maratón y siempre se me reconoce como alguien del maratón porque el maratón para mí es fuera de serie y no conozco a los jugadores. Llegó Arboleda ¿Quién es usted? Le digo yo no sabe quién soy yo no le digo soy Arboleda mucho gusto le digo después llegó el que falló el penal Johnny Le Verón y tampoco lo conocía yo vi que entro a los muchachos y le digo ¿Usted quién es? Soy jugador me dice o sea no es por jugadores es el equipo el equipo el que uno quiere y desde que nacen los niños en la casa yo les compro el uniforme de ocho meses de tres meses y ya desde ahí son maratones y no hay manera de que me los quiten para también quiero brevemente hablar de los premios periodísticos vemos entre ellos el que le entrega el Congreso Nacional en el 2014 pero son muchos premios si yo recibí el de la PH recibí el del el del Congreso que el que menos de alguna forma tiene el valor que tiene el de la PH ¿verdad? y el de la Municipalidad de San Pedro Sula recibí medalla de oro del del Banco Atlántida y del Club Hondureño Árabe cuando me convertí en la mejor alumna del Centro Universitario Regional del Norte que me gradué con 98.60 de índice académico entonces eso pues me catapulcó a recibir una cantidad y aparte de eso me han dado premios de la radio en la micrófono de oro me han dado bueno diplomas no te es ratonero el que tiene uno de tantos diplomas me han dado premios ese es ese es el del Congreso ese es el del Congreso pero en realidad la satisfacción no es el dinero que te dan te da te da una alegría que te reconozcan como el caso de nuestra compañera Karina Interiano que ahorita la reconoce a una carrera larga y productiva y muy buena y yo pues me siento feliz por ella vaya o no vaya feliz por Karina así es bueno para finalizar su estado de salud se ha deteriorado en algunas ocasiones pero usted es una roca admiro su fuerza de voluntad y sobre todo ganas por seguir en una sala de redacción todavía es que eso es nuestra vida Marlene Elisa ahí estoy con ahí está Mel Mel se fue a meter a la foto sinceramente no lo no lo esperábamos ahí pero él fue y muy amable se portó no te puedo negar ahí fue cuando me nombraron doctora honoris causa de una universidad y me hicieron ese honor no me acuerdo de tantos premios que he recibido no me acuerdo realmente he sido también eh honrada como madrina de la de graduaciones de universidad y de secundaria y me llena de alegría también y no no cosas que uno no espera ya te veré yo con las todas en el futuro no te preocupes para quiero agradecer esta entrevista el cariño que le tengo y sobre todo la admiración es la que me ha permitido hacerle esta entrevista que desde hace mucho tiempo le he querido hacer quiero felicitarla honrarla en este día del periodista y también motivarla a seguir adelante verdad porque esta carrera del periodismo yo sé que deja un gran legado quiero aprovechar el momento para mandarle un abrazo a Farah Judit mi nieta a San Luis Santa Bárbara a Saberina aquí en San Pedro a mi hermano nena y a todo a toda mi familia a mi hijo y a todas mis compañeras del grupo de las periodistas porque son el grupo que me mantiene fuerte son mi gente querida Dina Marlin Elisa Yanina es que no Karina Blanca Rosa todas esas mujeres son maravillosas y yo las quiero y les dedico esto con todo mi cariño muchas gracias Farah del Carmen Robles nuestra entrevista del día de hoy en criterios estas son las entrevistas que a mi me gusta hacer en vida un honor haber contado con la presencia y sobre todo con esta linda entrevista Farah del Carmen Robles quiero agradecerles también a todos ustedes por su fina atención que Dios siga bendiciendo Honduras así es las presentadoras del noticiero Campus Televisión se peinan en La Fuente Salón Hair and Day Spa ¡Suscríbete al canal!